...de trabajo, de propuestas, nos hemos recorrido toda la ciudad. Calculábamos, dando una vuelta, de calles que hemos visitado, barrios, asociaciones, colectivos, de punta a punta la ciudad, desde el amanecer hasta altas horas de la noche. Y hemos contabilizado 110 kilómetros de recorrido de campaña electoral municipal, Ciudad Real y los Tres Anejos, 110 kilómetros. Hemos hecho de campaña, la gran mayoría a pie, evidentemente a los anejos no, no nos hubiera venido mal a lo mejor, o no, pero dentro de la ciudad, siempre de punta a punta, barrio a barrio, hablando con la gente. Una campaña, como decía, por nuestra parte, limpia. Lo dijimos al principio, nosotros no somos de descalificaciones personales a los demás. Nosotros lo que queremos es trabajar a favor de la ciudad. Nosotros venimos aquí, en esta campaña, con nuestra mochila del trabajo realizado, de los logros conseguidos y con la ilusión de seguir trabajando por esta ciudad, por nuestra ciudad, en la que creemos. Otros se presentan en contra de, dice una candidata que he escuchado, yo me presento para echar a Rosa. Nosotros no nos presentamos para echar a nadie. Nosotros nos presentamos para sumar con todos los ciudadrialeños, con todos los vecinos de Ciudad Real, el proyecto en el que creemos para nuestra ciudad. Permitidme que dé las gracias en esta tarde a mis compañeros de candidatura, a mi equipazo, que os habéis dejado la piel, que me habéis emocionado en muchas ocasiones de ver cómo, con qué ilusión y con qué ganas hablabais todos los días con la gente, convenciéndoles. Algunos ya estabais en política, otros os habéis incorporado, pero sé que todos habéis dado lo mejor de vosotros porque creéis en Ciudad Real y porque lo que queréis es trabajar por Ciudad Real. Muchísimas gracias a todos, de verdad. Muchas gracias. También quiero agradecer a todo el equipo técnico que nos ha ayudado en esta campaña electoral, al personal de apoyo, a todos y cada uno de ellos. Especialmente, podría nombrar a algunos, pero permitidme que nombre a Maite, a Maripaz y por supuesto también a Gema y a Paz. Muchas gracias, porque también habéis vivido con intensidad y con ilusión esta campaña electoral. Y por supuesto, a los medios de comunicación también. Muchas gracias a todos los periodistas y medios de comunicación que nos habéis acompañado en estos días, que sabemos que os hemos dado mucho trabajo y mucha guerra. Pero muchísimas gracias, porque creemos en la importancia que los medios de comunicación social tienen en nuestra ciudad y por tanto, pues sois correa de transmisión de todo lo que hemos hecho y de todo y cada una de las propuestas que hemos presentado. Así que gracias de verdad a los medios de comunicación por vuestro trabajo también y vuestro acompañamiento con nosotros. Y muchísimas gracias a todos también, a nuestras familias que también nos han acompañado en estos días, a nuestros amigos que especialmente han vivido con nosotros, el acompañarnos en cada uno de los sitios donde hemos estado. Gracias, de verdad, no os vamos a defraudar, no os vamos a defraudar. Nos conocéis, sabéis cómo somos y sabéis lo que queremos hacer, que es trabajar por Ciudad Real. Y yo pido el voto al Partido Popular, a todos los vecinos del Correón y a toda la ciudad. Este es el proyecto que crea Ciudad Real y vamos a trabajar con todos para sacar adelante Ciudad Real. Muchas gracias y muy buenas noches a todos. Gracias. ¡Alcaldesa! 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 ¡Alcaldesa ¡Gracias!